¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarle hoy lunes, en resumen de Alerta Chiapas, gracias porque nos acompaña en esta emisión primero que nada, permítame saludarle a nombre también de mi compañero Samuel Revueltas, que el día de hoy se mantendrá ausente de esta emisión, atraviesa unas complicaciones de salud, desde aquí mi querido Samuel, a nombre de todo el equipo, sabes que te deseamos pronta recuperación y por supuesto que puedas reincorporarte pronto a tus actividades, bueno aparte de ello, mucho que comentarle el día de hoy si habrá celebraciones a la Virgen de Guadalupe pero con sus debidas restricciones, hoy es el día de Santa Cecilia el día de los músicos y lo más lamentable que hay que compartirle esta noche es algo que recién llega a la redacción de Alerta Chiapas y que estamos según nos confirman nuestras fuentes, falleció Rubén Stevens Juárez Cameras, es el joven de 23 años, que perdiera la vida bueno, que resultara gravemente herido, en aquel accidente en el mes de marzo allá por el fraccionamiento Chapultepec un colectivo, el colectivo que manejaba el chofer, él iba de acompañante perdió los frenos y se estampó de manera paratosa contra un poste, este joven pasó muchísimos meses delicado de salud y lo más triste también es que pasó muchísimo tiempo su familia buscando que su patrón se hiciera responsable que la aseguradora se hiciera responsable de su recuperación sin embargo esto no fue así luego hubo problemas en donde se encontraba en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y desafortunadamente Rubén Stevens perdió la vida hoy a los 23 años según nos confirman sin que su familia haya recibido sin que él haya podido al menos tener conocimiento de que quien era su patrón el chino como le conocen un pulpo de los transportes de los muchos que tiene Chiapas haya respondido por esta situación la mujer que usted ve en pantalla es su madre la madre de Steven con quien dialogamos con quien dialogó nuestro compañero Christopher Canter allá por el mes de octubre y con lágrimas en los ojos recordaba este día el día de esta imagen trágica que usted está viendo justamente en pantalla en ese colectivo que viene allí en esa imagen sin frenos que pierde el control y termina estampándose así de esa manera tan aparatosa frente a un poste de luz allí iba Steven junto con otras personas que resultaron lesionadas él quedó gravemente herido estuvo postrado en cama a sus 23 años tenía que ser asistido por su madre por su padre por su familia estaban en espera de que al menos la aseguradora sino el patrón él acababa de entregar el turno a su compañero que iba al volante pues que alguien se hiciera responsable que la aseguradora al menos como pasajero se hiciera responsable de la recuperación de este joven no fue así la familia empeñó todo la familia hizo todo lo posible por solventar los gastos y aún más después de que según por palabras de su propia madre el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza ya no le brindara atención y lo reenviara de vuelta a casa luego hace muy poco volvimos a transmitir ya en este mes una actualización por parte de la familia exigían de nueva cuenta que este hombre se hiciera responsable el chino se hiciera responsable el dueño del colectivo la aseguradora y no nada de eso fue posible durante cuatro meses su familia exigió al propietario de esta unidad Julio Arturo Chong Juan conocido pulpo del transporte que se hiciera responsable por las lesiones que sufrió la fiscalía sin embargo nunca sucedió aseguran que el señor está protegido y que por eso ya no se hizo responsable desafortunadamente hoy se da a conocer nos confirman a través de nuestro compañero Christopher Canter quien dio seguimiento en estas últimas fechas al tema que Rubén Steven perdió la vida el día de hoy la noche de hoy lunes 22 de noviembre bien seguiremos dando puntual seguimiento a este lamentable caso una rayita más a las miles de problemáticas que enfrenta el transporte público ve que fácil se pueden deslindar de los conductores o de los pasajeros porque si bien Rubén ya no estaba en funciones acababa de entregarle a su compañero la unidad pues al menos iba como pasajero imagínese usted pasajero que va a bordo de un colectivo tiene un accidente y nadie se hace responsable y se supone que como transporte público deben contar con un seguro un seguro que lo proteja que lo proteja a usted una injusticia una injusticia un tema que desafortunadamente ya no pudo ver resuelto este joven de 23 años bien en otro orden de ideas hoy le informaba que en coordinación las autoridades rectorales de la iglesia de Guadalupe aquí en Tuxal Gutiérrez con elementos de protección civil con la secretaría de protección civil la secretaría de salud y otros establecieron las reglas del juego para las celebraciones del 1 al 12 de diciembre el docenario en honor a la guadalupana y que les quede claro a todos que nos quede claro todos no están permitidas las peregrinaciones suplican a los peligreses él quien se encarga de la iglesia de Guadalupe que por favor se abstengan de las peregrinaciones anticipa también que se realizarán misas dos misas siete de la mañana siete de la noche en todo el docenario del 1 al 10 el 11 y 12 de diciembre las dinámicas son distintas esta nota de alerta Chiapas ya está disponible para que usted pueda apreciar y tener todos los detalles precisos necesario el uso de cubrebocas muy necesario también que anticipe su llegada si usted quiere llegar en grupo a lo mejor tiene que anunciárselo a la rectoría de la iglesia de Guadalupe agendar su cita para que proceda una visita guiada no peregrinaciones y por cierto que las mañanitas a la virgen de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez por segundo año consecutivo y por motivo de la pandemia serán transmitidos a través de la televisora pública y por supuesto a través de redes sociales son las opciones que han dado a conocer la iglesia de Guadalupe para que usted fiel católico usted creyente guadalupano pueda presenciar estas festividades pero prevalezca y siga prevaleciendo el cuidado de la salud porque nos encontramos en medio de la pandemia estas imágenes si la memoria no me falla son de aquel 2019 la última celebración hasta este momento multitudinaria en honor a la guadalupana es Tuxtla Gutiérrez ese año cierres viales en este cuadrante de la ciudad mismos que habrán de tomarse en cuenta para este año no hay presencia de juegos mecánicos no hay presencia de ningún puesto de ninguna índole lo que se busque es que las personas o lleguen a la misa o hagan su visita guiada y procedan a retirarse para evitar aglomeraciones más detalles verifique usted esta nota que habremos de publicar en un momento en Alerta Chiapas y hablando de creencias hablando de tradiciones y cultura hoy se conmemora el día de Santa Cecilia reconocida como la patrona de los poetas y de los músicos aquí en Tuxtla Gutiérrez esta celebración se ha habido mermada por el tema de la pandemia anteriormente a Santa Cecilia en Tuxtla Gutiérrez la celebraban a lo grande con música lucha libre diversos artistas días completos de feria hoy en medio de una celebración un poco más tranquila un poco con menos afluencia de personas se llevó a cabo la conmemoración en honor le repito a la Virgen de Santa Cecilia la patrona de los músicos y compartimos también este día una historia de los músicos que en muchos lugares pues representan alegría representan fiesta aunque también los músicos son quienes nos acompañan o quienes acompañan en el último andar por esta vida la música nos acompaña en muchos sentidos compartimos una historia el día de hoy a través de este video que le estamos presentando de alerta a Chiapas y que lo podrá usted ver detenidamente y por completo las imágenes son de la iglesia de Santa Cecilia aquí en Tuxla Gutiérrez bueno y por otro punto en otro orden de ideas hoy se dio a conocer un resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas seis municipios de Chiapas ha instruido el Tribunal tiene que realizarse elecciones extraordinarias ¿qué municipios son estos? ¿de cuáles se tratan? se los comparto Esmenustiano Carranza Honduras de la Sierra Siltepec El Parral Emiliano Zapata y Frontera con Malapa por unanimidad del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se ordena al Congreso del Estado convocar a elecciones extraordinarias en estos municipios en donde se estableció donde se establecieron consejos municipales y dentro de esta sesión que dura aproximadamente 30 minutos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas este video que le compartimos se explica hasta donde se limitó tal vez en sus funciones el Congreso del Estado si era competencia de esta de la entonces había una comisión permanente de la entonces comisión permanente era su facultad nombrar a estos consejos municipales no por el tiempo que se estableció porque ya ha entrado porque no era su facultad como comisión permanente no era su facultad determinar que hubieran elecciones extraordinarias era una cuestión o es una situación que de acuerdo a las leyes se tiene que tomar la determinación en el Pleno en sesión de los 40 diputados que conforman el Congreso del Estado bueno no se hizo porque estaban en comisiones permanentes pero ahora que ya hay Congreso completo ahora que ya están en un proceso ordinario urge es necesario que determine el Congreso del Estado qué sucederá en estos municipios y que convoque si así lo requiere a elecciones extraordinarias en estos seis municipios en donde porque no habían condiciones de gobernabilidad etcétera se designaron comités consejos municipales así que lo que hoy le dice el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas al Congreso del Estado es ey ya está sesionando es momento de que termine determines elecciones extraordinarias en estos municipios o cuál será el proceder en este caso le repito es Venustiano Carranza Honduras de las Sierras y Tepec el Parral Emiliano Zapata y Frontera Comalapa en consecuencia el Congreso del Estado debe modificar estos decretos aprobados por la Comisión Permanente el pasado 30 de septiembre publicado el 13 de octubre en el periódico oficial en donde se designa estos consejos municipales los cuales iniciaron su función el pasado 1 de octubre y concluirían el próximo 30 de septiembre pero del 2024 los consejos municipales designados estarán vigentes hasta en tanto se integren los ayuntamientos electos así lo determina el Congreso del Estado porque ahora si le repito que ya está ya están todos que ya no es la comisión permanente ya pueden determinar esta situación y bueno mientras tanto el Congreso del Estado tiene ahora en sus manos la posibilidad de darle estabilidad a estos seis municipios de darle con ello también garantías de gobernabilidad al Estado de Chiapas si hay las condiciones que eso es lo que ha impugnado que es lo que han impugnado los partidos en el momento en el que se establecen los consejos municipales los partidos son los que solicitan se realiza el proceso extraordinario de elecciones sin embargo el Congreso se había quedado omiso por eso interviene ante la solicitud de los partidos el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que le instruye al Congreso del Estado realice las elecciones extraordinarias eso sucedió el día de hoy bueno por otra parte fíjense que me informan en este momento que ante el fallecimiento de Rubén Steven Suárez Cameras el joven de 23 años que resultó gravemente lesionado el pasado 18 de julio perdón en aquel accidente de la ruta 73 que su familia quiere declarar se dice que se encuentran ya en el proceso de pues los trámites propios de su defunción bueno por otra parte dentro de los últimos temas para compartirles el día de hoy vea lo siguiente es miren no hay paga fácil y muchos ilusionados tal vez por mejorar su situación a veces caen en trampas que ponen incluso en peligro su vida hay una historia que vamos a compartirle a través de alerta Chiapas en un momento más mientras le doy el preámbulo una mujer acudió a un banco aquí en Tuxtla Gutiérrez y su retiro llegó a un centro comercial compró de pronto aparecen dos personajes en su vida uno hace como que tira una faja de billetes otra como que lo recoge y luego le dice sabes que nos los vamos a repartir entre tú y yo el señor ya no lo vio véngase vámonos a donde no nos encuentren para que podamos contar cuánto dinero tiró esta persona y nos lo podamos repartir con esa ilusión convencieron a esta mujer de nombre Rebeca y que usted ahora ve en sus pantallas se la llevan a un sitio y empieza entonces una jugarreta de si yo lo tiré si tú lo tiraste pero cómo es que tienes dinero le recuerdo esta mujer declara que acababa de hacer un dinero es decir la traían checada al final de cuentas terminan robándole 15 mil pesos y estos dos sujetos que presuntamente actuaron en complicidad se dieron a la fuga que fue el famosísimo paquetazo del que muchos han sido víctimas aquí en Tuxtla Gutiérrez no se confíe cuando se encuentra ante una situación como esta que no nos gane la avaricia el deseo de mejorar nuestra situación de una manera fácil y no es que yo condene que mejorar tenga que ser algo difícil de ninguna manera pero ante este tipo de cosas hay que ser muy perspicaces esta mujer ya interpuso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y aprovechando pues ojalá las cámaras del C5 en esta área así funcionen al menos para que puedan darle seguimiento a los pasos que dio esta mujer de ese ojo sucedió en la Plaza del Sol esta mujer entró a comprar a Soriana Poliform y de allí la sigue con la otra cómplice del presunto hombre que tiró una faja de billetes se la lleva a un lugar en esta vialidad que conecta con el Libramiento Norte y a base de engaños le quitan el dinero que sabían ella había retirado minutos antes 15 mil pesos le repito ella ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado ahora bien inicia el proceso de investigación y aquí es donde les digo ojalá las cámaras del C5 ahí sí funcionen y se puedan conocer paso a paso minuto a minuto el tránsito de esta mujer hasta donde fue interceptada por estas dos personas que le robaron aseguran fruto de su trabajo del trabajo de su familia sin embargo habría que reconocer que no es la única situación que se ha dado similar en Tuxtla Gutiérrez el paquetazo es un tema del que muchos han sido víctimas el típico cámbian un cheque te doy acá te doy allá y resulta que el cheque está sin fondo en fin juegan con la necesidad de las personas tal vez con la avaricia y al final de cuentas terminan siendo robados así que vea ese testimonio lo vamos a compartir a través de redes sociales nosotros corroboramos esta historia porque existe una denuncia ya ante la Fiscalía General del Estado y quiere decir que muchas o muchos podemos ser víctimas de una situación de una situación como esta así que por favor no se deje sorprender bueno voy a leer comentarios antes de irme dice tan Isabel Ramírez mañana tenemos una conferencia de prensa frente al congreso local tan Isabel nos gustaría con mucho gusto poder acudir ojalá nos puedas compartir de qué se trata la conferencia de prensa Gustavo Fernández se escribe no hay luz en el centro supongo se trata también de Tuxtla de Tuxtla Gutiérrez Arturo Alfaro amigo me gustaría saber cuándo le pagarán a los adultos mayores el pago que les da Andrés Manuel López Orón en Socoltenango Chiapas no tengo el tacto preciso mi estimado Arturo sin embargo hace unos días la semana pasada si no me recuerdo el viernes emitieron un comunicado igual puedes consultarlo en la página del gobernador Rutilio Escandón algo sobre que iniciaría el pago de estos beneficios para no errar te recomiendo que visites estas páginas Alexander Vélez dice que hubieran cancelado las votaciones me imagino se refiere a esta situación en los seis municipios en donde habrá de haber reelecciones ok bueno pues con esto pasamos a despedirnos yo les agradezco mucho el favor de su amable audiencia esta noche en este espacio de alerta Chiapas en resumen que realiza mi compañera Blanca Guzmán y dirige Gustavo Caballero de nueva cuenta un saludo para quienes no pudieron ver el inicio de esta transmisión les reitero el día de hoy sentimos la ausencia de nuestro compañero Samuel Revuelta se encuentra atravesando unos problemitas de salud reponiéndose por supuesto porque aunque tenga ya muchos años él tiene espíritu joven así que pronto lo veremos lo veremos de vuelta gracias por el favor de su amable audiencia hoy en alerta Chiapas en resumen muy buenas noches y hasta la próxima alerta Chiapas crece y se innova por ti la comisión de justicia del congreso del estado por primera vez la fuerza policial de Chiapas reconoció la existencia entramos en la novena sur entre octava y novena poniente y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa mandaditos fue impactado por se parte de nuestra comunidad infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente alerta Chiapas Gracias por ver el video.